del Toluca de 4 por 1, pero Alexis en el palco, ¿no? Alexis en el palco, sí. Le dijeron que dos semanas todavía. Mira, números de Volpi con el Toluca, pues ha anotado 10 goles, le han anotado 87, en 13 ocasiones ha dejado su portería en cero y ha jugado 63 partidos con el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Mariano, ¿marcador engañoso? Sí, sí, totalmente, totalmente, coincido contigo, creo que Mazatlán comenzó a jugar bastante bien al fútbol en el primer tiempo, los del señor Rescalvo dominaban con la tenencia de la pelota, consiguen el penal y después como bien comenta Rubio Rubín, tuvo dos oportunidades para irse adelante. ¿Cómo va a jugar bien el señor Trujillo si pierde 4-1? Dos a cero. Es que fue un resultado engañoso, por eso dijo el matador engañoso. Bueno, en el global eso es verdad, ¿no? Porque si te llegan y concedes cuatro, evidentemente tienes que corregir la zona defensiva y erraron en ofensiva, pero pudieron haber marcado el dos a cero que tal vez hubiera podido cambiar el rumbo. Creo que recibieron demasiado castigo para el desarrollo del encuentro. Y cuando estaba 1-1 el partido, Fabs, pudo haber metido el dos y el tres, el equipo de Mazatlán. Yo sí creo, yo sí creo con Mariano que fue un resultado engañoso, sobre todo para quien no vio el partido, ¿no? Porque no refleja el 4-1 lo que pasó en la cancha. Sí, pero al final hay que recordar que el fútbol pues no es de merecimiento, ¿no? O sea, no importa cuántas veces llegues, sino cuántas veces llegues y hagas el gol y al final, si Mazatlán tiene las oportunidades y no las concreta, al final Toluca aprovechó y bueno, Volpi, que es un especialista en los penales, vino a ayudarle a los Diablos Rojas. Que aquí también el mérito es de Jan Meneses, ¿no? Sobre todo porque es el que marca el doblete y es el que le da, creo que como ese segundo aire al Toluca, cuando ya ves que los Diablos empiezan a fallar, que tienen justamente esos problemas como lo que hoy Mazatlán hizo, Jan Meneses es ese jugador que les da otro más. De hecho, no sé si este tipo de jugadores podrían ser refuerzos para, no sé, un América, ¿no? Un Monterrey, ¿no? Que lo busquen en un futuro porque pues este chileno en donde juegue está bien. O sea, Toluca no es grande ni yo, ¿o qué? Tiene 10 títulos, Toluca. A mí me parece. Tiene más que Rayados y tiene más que Tigres y esos que están de moda hoy, tiene más títulos, Toluca, ¿eh? Nomás que se les olvida. Es cierto. Sin duda, yo lo sé, reconozco eso del Toluca y es de los de los que ya deberían llamar grandes, pero hay que decirlo, la 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 el problema del Toluca es que cuando ya está llegando a los momentos donde tienen que mantener diferencia no lo han conseguido en los últimos años. Pechufrío. Miedo al éxito. Pechufrío. Miedo al éxito. Exacto, han tenido miedo. Miedo al éxito. Y no han conseguido. Yo no puedo creer. ¿Por cuántos técnicos han pasado ya? Ahorita está Renato Pave y pues ahí más o menos está caminando. Más o menos. Yo no puedo creer que Jorjito, Jorjito, ¿cómo puedes defender al a Mazatlán si se comieron cuatro? Yo estuve atento al partido, ¿eh? Es que te iba a decir algo. Y no estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Te iba a decir algo, pero no me dejaste. No, ¿cómo van a ser? El hecho de que haya sido un resultado engañoso, no quiere decir que no haya sido un resultado justo. Lo fue porque el Toluca terminó metiendo cuatro goles y Mazatlán solo uno, pero en el trámite del partido, Mazatlán merecía, John, bastante más de lo que terminó ocurriendo. Por eso, por eso me encanta trabajar con Jorge. Siempre me marea porque habla bonito. No. Me marea y acabo diciendo, tiene, tiene razón, Jorge, caramba. Debería de dirigir, de dirigir al Cruz Azul. No, me iría muy mal, Mariano. Claro. Me iría muy mal. Está visto que los que hablan bonito luego les va re mal, fíjate. Re mal. Claro. O sea, a Yardine le va bien porque casi no se le entiende. A Yardine le va muy bien porque no habla mucho. Claro. Exacto. Y porque da indicaciones concisas. Bueno, sí es. Dígame, señor productor, ¿a quién escuchamos? Pero mira. Ah, venga, venga. Escuchamos al técnico Paiva del Toluca. Ve, a ver. Puedo decir que fue una exigencia porque un entrenador no puede hacer exigencias. Fue un pedido clarísimo mío. Y hemos hecho mucha fuerza y agradezco a la dirección como ha manejado porque ha sido muy inteligente en ir buscar un jugador de enorme calidad. No necesita llegar Renato de otro país para decir que Alexis es lo que es. Creo que se está hablando mucha cosa que no es verdad, en especial a su salud. Y eso es grave. Eso es muy grave. Rorul es mi jugador. Juan Escobar no es mi jugador. Voy a hablar del que es mi jugador y la parte técnico y táctica. Lo que pasa más allá de esto es dirección. Es directivos. Entonces no sé lo que se pasa. Lo que sé es que no tengo información que él va a salir. Con la llegada de Gustavo esperamos que se haga oficial en las próximas horas y sin duda pues va a ser un aporte muy importante al equipo por su capacidad, su destreza, sus atributos que sin duda van a ser muy importantes para nosotros y fortalecer la zona de ataque. Gracias. Gracias. Gracias.